...de la consultoría general. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque habla mucho de la universidad. Nosotros nos llamamos la transformación digital como herramienta para el control interno. Yo no voy a hablar del control interno, porque la que me va a hablar del control interno es la contadora Ruiz, que es la que sabe. Yo voy a tratar de comentarles rápidamente cómo llegamos y cómo aplicamos la tecnología. Hago algo rápido de la empresa INENCO, a la cual represento, fue fundada en el 88. Hace el año que viene cumplimos 30 años trabajando cercano a la provincia con diferentes proyectos y también trabajando específicamente con este proyecto que se va a presentar. Bueno, no quiero... Hoy estamos trabajando básicamente, somos Canales Gold de Oracle y trabajando con GeneXus de Artec Uruguay. y lo que vamos a ver se está trabajando con Oracle y con tecnología, Oracle principalmente. Y un dato importante, por lo menos para nosotros, es que en este desarrollo e implementación de los sistemas aplicamos la calidad como uno de los diferenciales, certificando las normas de calidad de la empresa. De hecho, pasado mañana tenemos una auditoría de calidad de la empresa. Voy a ponerlo todo junto, así no perdemos tiempo. ¿De dónde partimos? Nosotros venimos hace tiempo trabajando con la provincia en el desarrollo de sistemas. O sea, si bien se presenta el caso de éxito, esto no significa que ahora aplicamos la tecnología. Lo que se está haciendo ahora es ayornando la tecnología, se viene haciendo hace tiempo, pero específicamente los cambios tecnológicos son tan grandes que lo que estamos haciendo ahora es una reingeniería mucho más profunda en los procesos y también en la tecnología aplicada. ¿De dónde partimos? En un sistema que si bien cumplía con todas las necesidades de un sistema contable, de la registración, básicamente de la registración, teníamos usuarios internos calificados trabajando en un intranet. No quiero hablar tecnológicamente, quiero simplemente, y aquel que no entiende un concepto me lo consulta, con acceso remoto controlado, el acceso a las bases de datos estaba controlado, los usuarios estaban capacitados. O sea, si bien daba la información que la provincia necesitaba, estaba bastante contenido tecnológicamente. Y algo que no lo mostré, a ver si puedo volver para atrás, era y baja interacción con otros sistemas. O sea, cuando, si bien el sistema se comunicaba y entregaba información, estábamos acostumbrados a tener interfaces, APIs o como quisieran llamarlo. O sea, bastante rígido. Hoy tenemos, hacemos esta migración y en lo conceptual, antes era un sistema de registración contable, hoy es un sistema de administración financiera. O sea, se parte, el origen parte del acto administrativo. El resto es una consecuencia del acto administrativo. En cuanto a la tecnología, estábamos trabajando con una tecnología cliente-servidor, en un intranet, como lo mencioné antes, con un lenguaje de cuarta generación, un poquito más rígido, con baja portabilidad, no flexible y con usuarios nominados. El sistema era robusto y era arquitecto, o sea, en la parte de arquitectura era un sistema robusto, pero carecía de flexibilidad. Hoy estamos trabajando, adoptamos la tecnología de Oracle, no solamente, no porque nosotros queremos adoptarla solamente, sino que esto va dentro de las políticas que sigue la provincia. La elección de tecnologías la hace la gente de la TIC. Hoy estamos trabajando con NK, estamos trabajando en Internet, con Java, lo que dice Top Link Permanente, o sea, un grado de permanencia de datos para que el acceso sea muchísimo más rápido y ágil. Tomando Single Sign-On, o sea, cuando hablamos de Single Sign-On o Sign-On único, decimos, bueno, la persona que entra a trabajar a un sistema de gobierno se identifica una sola vez y puede trabajar con su perfil en los sistemas que corresponda y al nivel que corresponda. Y, tomando en cuenta desde el año 2008, si no me equivoco, con el tema de integrabilidad, o sea, todos los sistemas que se desarrollan en este momento en la provincia de Neuquén tienen que cumplir la norma o referencial 14, perdón, del IRAM de integrabilidad. Ahora vamos a ver un poquito a qué se... a qué nos referimos. Este es un esquema simplemente para mostrar acá hay cosas que antes sucedían, o sea, los operadores trabajaban antes en una red, no era internet, pero era un intranet. Pero cuando entramos en este mundo empezamos a tener actores distintos. La comunidad, hoy, no sé quién mencionó, es decir, cuando se habla del ciudadano y me gustó lo que dijo del ciudadano, ¿cómo se dice? El proveedor como un ciudadano. También es alguien que accede en cualquier momento del día, yo soy un proveedor, que cuando quiero verificar si me van a pagar, no tengo que esperar a un día en la semana, sino que lo hago un domingo, o un sábado, o un viernes a las 10 de la noche. Es decir, la realidad es que los accesos desde cualquier lugar y la parte de móviles implica desde cualquier lugar, en cualquier momento yo tengo que tener disponible el sistema. Tenerlo disponible es tenerlo lo que hoy conocemos como cloud, ¿sí? Si bien no estamos hablando de que está hoy en cloud, sí estamos trabajando en un ambiente que tiende a que esto pueda trabajar en cloud sin mayores cambios o sin cambios. No voy a hablar de cloud y la seguridad y todo eso, pero bueno, todo lo que implica el cloud. En este momento se está trabajando con tres capas como vimos. Hoy ya tenemos los datos en un equipo preparado para el manejo de datos, que es el Exadata de Oracle. Un equipamiento diseñado para trabajar a alta velocidad, para trabajar con los datos a alta velocidad y gran volumen de datos. El futuro inmediato es trabajar con otro equipamiento también de tecnología bastante avanzada en toda la parte de lógica del aplicativo y digamos un futuro creo que inmediato pero sí que está dentro de los proyectos que está manejando la Secretaría de Gestión y la Optica específicamente, que es hacer que este sistema y otros trabajen en un ambiente de alta disponibilidad de omisión crítica. Es decir, no solamente tengo que tener el resguardo y la posibilidad de flexibilidad y la posibilidad de que mis datos estén en forma inmediata disponibles para cualquiera que quiera ingresar con los perfiles que correspondan sino también saber que si yo voy a mantener eso y lo quiero mantener todo el año 24 horas por día no se debería caer nunca. O sea, eso si vamos a lo extremo que es misión crítica llegando casi al 100% de disponibilidad. O sea, cualquiera lo puede acceder en cualquier momento realmente. Bueno, esto es un ejemplo no sé por qué sale así pero bueno cuando se amplió. Bueno, esto es simplemente qué se utilizó para hacer el desarrollo y por qué se utilizó es simplemente por la facilidad que da y la flexibilidad que da el lenguaje utilizado en el cual hoy se está haciendo el SAFIPRO el sistema de administración bien así. Esto simplemente no, nada más que para que vean que estas son pantallas reales del sistema o sea, no estamos contando un caso de éxito que va a suceder esto está sucediendo lo que pasa que como está sucediendo estamos casi se podría hacer en un 80% de la realidad que la están viendo y faltará un 20% para llegar a la realidad total. Ahí siguen las pantallas y lo que me interesa es, y acá termino y le doy el pase a la costadora para que no me diga que hablo todo yo este es un conjunto de tips o premisas en las cuales tomamos para hacer esta reingeniería que no está muy ordenada simplemente son las a propósito estas son las cosas que uno dice todo esto lo tuvimos en cuenta las necesidades del organismo seguro sí, fundamental nosotros como empresa tenemos que escuchar a ver qué se necesita hoy yo le decía a Silvia que me hubiese gustado tomar la presentación de ella para decirle esa la forma que tenemos de trabajar de escuchar y de interactuar con el cliente con el gobierno trabajamos en un equipo eso se hace muchísimo en lo que y realmente es muy bueno hay mucha gente trabajando en comunidades prácticas las necesidades se escuchan el sistema tiene que tener usabilidad es un término no muy utilizado pero que significa que el sistema sea fácil de comprender fácil de usar y fácil de aprender no tendría que ser un genio para poder utilizar el sistema financiero si hay que saber muchísimo para hacer un control la carga única del dato o sea el dato se carga una sola vez ahí aparece la palabra fuente auténtica esto es de integrabilidad que el dato se valide en un solo lado se utilice rápidamente y yo sepa que si el dato llega a estar mal para mí está mal para cualquier organismo que va a ver ese dato pero es el mismo o sea si algo mal se validó bueno habrá que revisar la validación pero la fuente auténtica es la responsable de que ese dato esté disponible y que aparte sea bueno la integración con otros sistemas ya no hablamos de interfaces sino que dejamos el sistema preparado para entregar la información que se necesite a cualquiera en cualquier formato en la jerga es sería disponemos de la cantidad de web services que se publican para que después alguien los consuma pero no esperamos que alguien haga una interfase con el sistema que necesita los datos esta seguridad y no redundancia es lo que decíamos antes y yo tengo el dato por supuesto que sea seguro que sea validado y no sea redondante eso yo puse bueno la parte de integrabilidad porque en definitiva estamos cumpliendo con una de las premisas que hablaba la referencia al 14 de integrabilidad que fuente auténtica es una de esos datos y la otra es la interoperabilidad cuando la integración con otros sistemas tiene que ser flexible y constante y es una característica del sistema por eso tengo que cumplir ese referencial que hablábamos por supuesto seguimos las políticas que fija el gobierno para poder hacer las cosas políticas no solamente las políticas en lo que vamos a desarrollar sino las políticas en el tema digital y después algo que es importante en esto que se está haciendo es la adaptación al cambio si no tenemos esa a ver ¿cómo lo puedo llamar? característica para poder trabajar y lo o versatilidad y no lo ponemos en valores para tomar una palabra desde la otra presentación no podemos llegar nunca a que la tecnología sea aplicada para la utilización de un objetivo así que bueno ahí terminé mi presentación y le paso la la aposta y la contada a la ruta ahora entiendo por qué cuando podimos seis meses dicen no seis meses no llegamos claro cuando empieza la averipatio bueno soy esta Felipe Arriz soy la contadora general de la provincia y como el puesto me indica la constitución soy quien certifico todos los números que salen de la provincia así que la contaduría general tiene dos grandes funciones una es es el órgano rector de la contabilidad y otra es somos el órgano rector del sistema de control interno esas dos actividades separan una en la otra y se retroalimentan como diseñadores y desde la ley los únicos autorizados para diseñar los procesos administrativos tenemos la obligación de desarrollar un sistema llámese papel llámese tecnología informática hemos utilizado en algún momento y como Besteiro les decía desde el año 91 no nos falta de agua es este frío como Besteiro les decía en el año 91 pusimos a funcionar el SICOMPRO este SICOMPRO que va en la versión 24 2.24 estamos permanentemente actualizándolo porque bueno si cabe alguna normativa de AFIP como todos lo hacemos a través de él tenemos que modificarlo cualquier este interpretación o modificación que tengamos desde la ley tenemos que aplicarla desde la contaduría general tenemos la obligación de hacer cumplir absolutamente todas las leyes que implican elevación o ejecución de gasto así que utilizamos el SICOMPRO ¿el de arriba era? no bueno el nombre es como nos fuimos transformando la contabilidad siempre la tuvimos que hacer lo que nos ayuda tenerlo en sistemas informáticos en esta velocidad de tiempo las cuentas generales de inversión se presentan por constitución el 15 de mayo a la legislatura el 30 de abril se formula y tenemos de enero a marzo que hacer todos los controles del armado de la cuenta general en sí la cuenta general incluye un listado largo de de estados que se tiene que sacar de la información que sacamos del sistema contable ¿por qué les cuento esto? nosotros dentro del objetivo del gobierno así como es suministrar bienes y servicios eso lo hacen a través de la ejecución del presupuesto presupuesto que autoriza los legisladores los legisladores lo autorizan el poder ejecutivo lo arma y lo arma en función de un plan estratégico que le sirve de de marco le serviría a ver como de ruta tratar de no moverse de eso nosotros no cuando digo nosotros es contadoría general ¿no? así como el objetivo de gobierno es suministrar bienes el objetivo de gobierno dentro de la contadoría general porque formamos parte de como rol de orden de control interno es necesario que la mirada que ponemos sobre ya no sobre la contabilidad sino sobre los sistemas que hemos desarrollado a través del Zafipro en este caso para saber si se está haciendo bien si se está haciendo legal y estamos empezando a medir de acuerdo a las estadísticas que tenemos si somos más o menos eficientes para ayudar en en esta en este objetivo de gobierno les decía recién todo está pensado en el gobierno como decía hoy uno de los expositores lo permitido es lo que podemos hacer y está escrito en leyes lo que no está escrito en leyes no lo podemos hacer entonces nosotros el diseño de nuestra contabilidad se pensó como para ir cumpliendo los hitos que nos va marcando la ley esto es todas las herramientas que usamos puertas adentro no solamente en la contadoría general sino en cada servicio administrativo y también en todo el gobierno global y esta es la parte que les comentaba al principio contabilidad auditoría externa hacia que apuntamos a transparencia esto es cada vez tenemos que la ciudadanía nos pide más información provincia como casi todas las provincias de la república están adheridas a la 25 917 y tenemos que trimestralmente presentar información que sale de la contabilidad única que tiene que estar actualizada porque si no no nos termina de cerrar lo que presentamos por un lado que por el otro hoy es este 20º no va de uniformidad unificación una sola carga y el sistema de contabilidad es como el gran colectivo que lleva que lleva adentro de ellos serían los demás un ratito lo que le decimos otra contabilidad la contabilidad en sibilita contabilidad de presupuesto contabilidad de tesoro contabilidad de crédito público contabilidad de patrimonio que son todas respuestas a la ley 2140 que es nuestra ley de administración hecha casi a imagen y semejanza que la de Nación que es la 2456 toda esa información tenemos que sacarla de la contabilidad y voy a ir directamente porque me debe quedar poco tiempo se lo metí todo el tiempo ¿está ahí? esa creo me la copió teníamos antes el SICOPRO lo seguimos teniendo y hoy lo tenemos tenemos un poco del SACIPRO y la contabilidad sigue estando dentro del SICOPRO la bueno desde lo técnico nosotros pedimos y ellos encuentran las herramientas que necesitan para según la empresa somos extremadamente exigentes llego que no somos nosotros de la ley ¿cómo pensamos? voy a ir a la otra que es más clara esto también ya lo dijo Besteiros ¿por qué decidimos pasar de SICOPRO al SACIPRO? SICOPRO año 91 contabilidad todo el mundo cargaba en sus puestos de trabajo tenemos muchas direcciones de administración en diferentes puntos y en diferentes puntos de la provincia y teníamos que o sea la contadoría no contabiliza nosotros hacemos controles dentro de los expedientes en diferentes momentos que puede ser antes durante o después pero una cosa es mirar un presupuesto de 7 mil millones de pesos y otra uno que tiene uno o dos ceros más así que intentamos organizarnos a través de un sistema que más que un sistema de contabilidad sea un sistema de auditoría para no espantar a nuestros usuarios que son los que ejecutan los presupuestos a ver la cara de la gente por su esternos escuchando les dimos una serie de herramientas para que dejaran de utilizar pequeños programitas que compraban a medida para que les dijeran cuánto tenían de orden que se pagaban sin cargar cuántas facturas no habían registrado en el sistema cuántos cheques no habían podido sacar porque no tenían plata en la cuenta entonces con el SACIPRO nosotros lo pensamos como módulo para que y acá vamos para atrás en nuestra cabeza ese es el formato que no teníamos esos nombres pero bueno ese es el formato o sea al CIGAR al comprar al contratar al GD y a le sacamos y le ponemos los diferentes módulos del SACIPRO los módulos eran o son tesorería crédito público presupuesto y dentro de tesorería todo aquello que implique administración de sistemas que me ahorren el tiempo que yo uso desde el servicio administrativo financiero la idea es ardemos un sistema y ahí aparece la empresa ustedes tendrán que ver cómo nosotros necesitamos algo que que pueda ser cambiado en el momento que lo necesitemos y pero bueno si no se llama la versión fíjate cómo se puede hacer pero tiene que ser simpático o sea no me vengas con esas pantallas por eso el SICOPRO uno lo mira y es un poquito duro ya les hacemos pagar muchísima información porque esa información a esta altura ya cruza datos tenemos enganches con renta desde la contaduría tenemos que verificar que no se le deba a la provincia ni a nación así que cruzamos con AFIP cruzamos con renta hacemos la orden de pago del S de sueldo tenemos que verificar que no le paguemos a muertos que no le paguemos cifras exorbitantes entonces también tenemos que cruzar bases y en ese armado de bases es donde definimos toda la información que no solamente la contaduría general para el armado de la cuenta sino cualquier ministro cualquier subsecretario o o hasta la ciudadanía nos pida podemos bucear podemos encontrar cualquier dato que implique gestión dinerario del estado provincial me refiero a provincia y no a municipios este es el cambio de de intencionalidad cambio el paradigma dejamos de tener un sistema de contabilidad para que sea un sistema que le sea útil al director que está sentadito en el servicio administrativo financiero que es el que efectivamente ejecuta y yo cargo en el sistema administrativo y es como a un enano digo yo que está desaparecido en el medio me hace la contabilidad entonces ahí desde auditoría sé que si no tenés crédito no podés entrar si no tenés cuota no podés entrar si el proveedor no está inscrito en proveedores no podés entrar si no pagó en renta tampoco te va a dejar seguir entonces es un sistema que nos ayuda a nosotros en todas las controles que tenemos que hacer para cuando llegado el momento certificó la cuenta general de inversión sabemos que estamos firmando algo sólido en definitiva los sistemas que hemos desarrollado siempre han sido enfocados en rendición de cuentas de todos aquellos involucrados en la constitución dice que el tribunal de cuentas tiene potestad suficiente para ir y verificar cómo gastó lo que gastó y nosotros tenemos la obligatoriedad desde la contaduría general de armar de sistemas que no les permitan equivocarse porque una equivocación tal vez no hablo de fraude sino de una equivocación que puede suceder porque en el fragor de la lucha estamos todos hasta el moño se equivoquen y eso cuatro o cinco años después implica un cargo entonces nos nos indica como que armamos sistemas que son de carga excesiva pero bueno eso se lo estamos resolviendo con que baja y pega si tenés donde lo tenés copiado en algún lado bajalo lo de la profesionalización el sistema los va educando ¿cómo los va educando? si por el monto me tocaba una licitación pública y yo quiero hacer una privada el sistema me saca ¿por qué me saca? y dices bueno porque el monto o compras menos o así que de una u otra manera le vamos haciendo leer desde el propio sistema estoy hablando de esa fibra del módulo de contrataciones le estamos haciendo leer punto a punto nuestro reglamento de contratación o sea se los hacemos cumplir sí o sí no tienen esta patología esto de teoría de juegos dice el enfoque de los juegos repetidos planifica la razón de ser de muchas instituciones desde las asociaciones sectoriales al crimen organizado y desde las negociaciones salariales a los acuerdos marciales esto de los juegos repetidos nosotros Rodolfo debe tener ¿cuántos años en el Estado? bueno no, así bien yo entré en el 88 y entré como auditor del Tribunal de Cuentas en la cual quería datos 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 para ver quién había robado esa era la imagen que tenía en ese momento ¿no? después pasé a ser director de administración y necesitaba agilidad en los procesos si yo tengo que salir urgente a liquidar viáticos no me vengas a decir que el sistema no lo tengo que se cayó que no hay plata que no tenés cuota que no tenés crédito avísame antes sistema avísame antes después fui subcontador general de la provincia y ahí necesitaba mi información por teléfono el ministro necesito que me digas dónde estamos parados necesito ver cuánta ejecución llevamos necesito ver cómo van las obras en porcentajes de ejecución después fui ministro así que ya hay loca total les pedía toda la información una víncula a ver crucenme bases de datos crucenme la agenda de salud crucenme bueno absolutamente todo lo posible así que ahí tuvieron también que ahí yo creo que hicieron los planches un poco en la contaduría se dedicaron más a sacar a sacar estados contables vía voto y después vuelvo como contador general la que tengo que firmar la cuenta general de inversión que tiene como 5.000 hojas que estamos haciéndola también digitalizada y firma firma digital así que me recorrí todas las estaciones de la provincia y eso nos ha dado a todo el equipo yo trabajo en la contaduría general desde el año 95 hay un equipo muy sólido y bueno durante 20 años 25 años hemos desarrollado casi la misma gente en los sistemas por eso podemos ponerlos a funcionar el módulo de contrataciones funciona desde el año 2006 hemos generado bases y datos suficientes como para ya tenemos precios testigos simplemente ponerlos a a a a la vista y no sé Willy querés algo agregar me lo hicieron lo de los 5 minutos yo quiero palmar a la charla que vos decías el caso de éxito el caso de éxito hola el caso de éxito de esto no solamente es la tecnología cuando vos decías la tecnología tiene que ser un medio y un fin es tal cual, es aplicar la tecnología para llegar a cumplir los objetivos, pero principalmente es la forma de trabajar, es decir, estar permanentemente trabajando, quizás nosotros no lo llamamos en su momento comunidades prácticas, pero yo le comentaba hoy a Silvia que hace muchísimos años a mí me pidieron, me invitaron, pero me pidieron en Estados Unidos que yo haga una exposición de cómo habíamos desarrollado e implementado un sistema en una administración pública del sur del sur, no era que no lo entendían, simplemente que querían saber por qué podíamos trascender los gobiernos, y esto lo que se hizo es un sistema para el Estado, eso es fundamental, y eso es lo que yo creo que es realmente el caso de éxito, el poder, nosotros, como dice ella, hace un montón de años y pasaron un montón de gobiernos, entonces ese es el... ¿Con la seguridad de la dinámica misma de los urbanistas? Y también, por supuesto, por supuesto. Sí, y el conocimiento profundo de los procedimientos, porque si no, no los podríamos desarrollar. En esa comunidad la gente cambió, porque no fue la misma, pero se mantuvo la línea de lo que es la línea del... Por eso digo, la diferencia entre gobierno y Estado, es decir, las políticas de Estado son las que perduran, y por eso, o sea, por las que deberíamos verduran. Bueno, muchas gracias por la atención. ¿Alguna consulta? Gracias. 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 Gracias.